qué tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y bueno chicos estamos en lo que es este juego el clash royale va ya lo había traído antes al canal pero bueno este ahorita lo vuelvo a traer ya que no lo había podido instalar por el espacio de almacenamiento y bueno como pueden ver me faltan 50 y 56 copas para subir de arena ya ya quiero subir va y bueno esta vez me hice un mazo que la verdad me dice que me ha dejado muy buenos resultados como pueden ver aquí bueno he ganado 2-1 va pero bueno pues es bueno al principio que comencé de nuevo a jugarlo va aquí era cuando empezaba a ganar y bueno no deben de tener más de más de un día que fue aquí bueno aquí ya la repetición ya no está disponible pero como ven al principio ganaba 3-0 3-0 2-0 3-0 1-0 va y así me la pasaba ganando 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 y bueno últimamente también así me la paso va y bueno como pueden ver este este mazo que me ha ayudado demasiado diría yo tenía mil menos de 1400 copas creo sí sí porque todavía ni siquiera llegaba este a esta arena o sea si estaba pero ya iba a descender tenía mil mil 360 creo y bueno pues bueno crees lo que es este mazo y sí que me ha estado dando muy buenos resultados ahorita pues lo voy a usar en una batalla bueno en dos batallas que bueno pues aquí tengo pa dos y bueno nada más espero más que cargue esto espero no vaya mal bueno últimamente no ha ido mal pero creo que con él cuando estás grabando se hace como que un poco más lento se podría decir va y bueno a ver pero cargue rápido porque si no me van a me van a ganar y creo que si me van a me van a ganar me van a ya me van a tirar una torre como pueden ver aquí el elixir está avanzando súper rápido los espíritus de fuego que vienen también muy rápido va y aquí viene montapuerco voy a como les dije el primer torre tumbada y bueno ya ya vamos a la vez vamos a la velocidad normal bueno aquí se me jala ya un poco pero bueno a ver esperen que no voy a usar todavía nada va o sea voy a esperarme un poco ya que esté un poco relajado va me voy por aquí y bueno lo que lo que siempre hago es usar esto es esos esos dos cosas ya nada más por si ahorita me dejan ir una guarda de esbirros va uso lo que es la descarga y bueno a ver tiramos el barril de grandes de una vez eso siempre lo hago no sé por qué ahora no lo hice pero bueno a ver dejemos ir por aquí todo bueno ahí dejé ir la descarga va ahí a ver la mosquetera contra la torre del rey a ver qué tal ya le tuve una torre demasiado rápido para como él me la tiró va él me la tiró se puede decir cuando yo no tenía conexión y yo se la tiré cuando él tenía conexión va esto es lo bueno de mi mazo bueno es un poco caro va porque pues si tarda un poco para tener lo que son las tropas pero bueno aquí le voy a dejar ir el otro montapuercos y ahora el barril de duendes aquí ya que se destruye en ese horno y ahora eso ya a ver a ver cuánto hacemos ahí bueno nos falta mucho para tumbar de la otra torre pongamos lo que es la torre bombardera que es así que me sirve demasiado y bueno más con los con las cosas este de reserva porque con las aéreas solamente las ayuda como a distraerlas y bueno y como pueden ver a los duendes se los mata demasiado rápido bueno aquí esto bueno aunque me la tire va no hay problema dejamos ir esto dejamos ir aquí el barril de duendes y preparamos la descarga listo como pueden ver aquí las tres las tres coronas fácilmente es lo bueno de este mazo va y bueno creo que ya otra batalla más y la gano esta batalla que viene este ya voy a tener lo que es este la siguiente arena ya voy a avanzar lo que es la siguiente arena y bueno a ver dejen que cargue esto y bueno la torre tesla no sirve bueno ya eso pues ya ya creo que eso bueno yo la torre tesla ni siquiera la uso va pero bueno y a ver ya cargo al 100 y bueno a ver veamos aquí a ver nos falta si son 1700 copas nos faltan 25 con 25 copas que tenga este sub arena y bueno a ver y a ver que nos deja venir va primero bueno no tengo nada para defender eso dos baby dragon nada más voy a poner esta como para extraer y la mosquetera para que los mate y a ver aquí dejaremos ir ahorita lo que es el montapuerco y ahí se me ha trabado un poco bueno aquí me hace matar los bárbaros va que bueno aquí voy a usar una bola de fuego va bueno derrubar todos los esqueletos va a ser el príncipe bueno ahí ya le hice la primer corona con otro martillazo si ya primer corona hecha y bueno a ver aquí la bruja la bruja saca los esqueletos que bien porque cuando bueno si el mini peca le da un espadazo a la bruja pues este lo que es la bruja pues la muere muere demasiado rápido bueno aquí dejemos ir la torre bombardera y a ver ahorita que se acerca ese mago ahorita no voy a usar nada bueno si voy a usar esta porque pues bueno la torre bombardera va a caer y bueno esa solamente es aquí para defender ahorita si se me carga el montapuerco antes de que llegue ahí si ya vámonos a ver este que la tanquee bueno ya la torre que ya ya le estaba disparando ahí dejemos caer la descarga y bueno ya nomás quedan los de la bruja que bueno a ver a ver si son buenos unos bárbaros va bueno aquí creo que esos esqueletos lo van a matar pero bueno a ver no bueno no se dieron va ahí gracias a los bárbaros tumbé una bruja y los esqueletos está bien bueno aquí dejó ir esta pongo aquí esta para proteger y bueno nada más esperemos a que se nos cargue un poco el elixir montapuerco barril de duendes barril de duendes y bueno ya lo tumbaron va pero bueno los bárbaros voy a dejar ir los bárbaros como tanque bueno a ver aquí otra torre los bárbaros aquí el principal voy a dejar tirar la descarga cuando esté a punto de llegar ya ya nada más sería una mosquetera para que no le caiga el impacto bueno a ver a ver a ver unos 6 segundos para hacer las 10 coronas las 3 coronas apenas a 2 segundos y hicimos las 3 coronas él nos dejó 51 de vida y bueno ya subimos de liga y hemos subido a arena 6 y bueno a ver aquí lo que es esto y bueno a ver a ver que consigo va de nuevo y bueno pues nada más tengo una legendaria de todas las que de todas estas 7 va como se podría decir 4 porque apenas vamos llegando a esta pero bueno a ver ofertas disponibles bueno y ya es eso es lo mismo de hecho 89 que cuesta las 500 gemas y ya no se regalan 10 mil de oro y un cofre y bueno pues aquí este ha sido todo por el video de hoy estas dos batallas ya saben si les gustó den like y bueno ya puede que después crea un clan pero pues eso ya será después va ya cuando tenga más suscriptores porque pues por ahorita no se van a unir muchos así que nos vemos hasta un próximo video chao y hasta la próxima